¡Hola, Leo! Hoy es viernes 17 de abril de 2020 y mantén los ojos bien abiertos en cuanto a personas que puedan acercarse tratando de sacar provecho de ti, ya sea por motivos laborales o estudiantiles, dependiendo de tu caso, claro. No dejes que se aprovechen de tu buena voluntad y de tu gran corazón. No caigas en falsas promesas, ya que los mentirosos no son personas de confiar. Mienten para conseguir sus planes, así que aléjate a toda prisa. Cuando veas indicios de mentiras y engaños, da media vuelta. Pueden surgir algunos contratiempos con algún vecino o vecina. Tú conservas siempre la buena voluntad de solucionar por medio de la paz y la conversación cualquier conflicto. No dejes que tu alegría y entusiasmo sea turbado por cualquier malentendido. La palabra es un arma poderosa. Utilízala en beneficio de tu paz interior. No comprometas lo que no puedes cumplir. Te traerá frustraciones innecesarias. Lucha por lo que quieres alcanzar. Aun cuando la meta la veas esquiva, lucha con tenacidad y gran firmeza. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud gozas de buena salud, pero no abuses de tu suerte. Mantente en armonía con el cosmos y con el entorno. Hoy la predisposición astral más directa hace que disfrutes de los beneficios de la salud estable. Puedes hacer algo de ejercicio en casa, si puedes, si tienes espacio, que te ayudará a fortalecer tu salud aún más. Cuida la proteína que ingieras en tu dieta diaria. Evita las grasas saturadas porque no son buenas para tu sistema circulatorio. La mente es el motor del cuerpo. Aliméntala también de forma adecuada. Agradece por cada respiro que puedas dar y por cada andar sobre tus pies todos los días. Los pequeños detalles que se agradecen al universo hacen maravillas en tu fluir de energía cósmica. Para el tema laboral se avecinan tiempos de quietud laboral. Ya sabes que está todo un poquito revuelto. Podrás estar tranquilo, tranquila por tu buena suerte porque será evidente muy pronto. Además, habrás encontrado una opción sólida que te ayudará a alcanzar las metas financieras que te hayas propuesto. Todo fluye de forma armoniosa para ti, por lo que debes aprovechar cabalmente esta racha que el universo te brinda. La paz interior se verá reflejada de una forma formidable y confortable en los aspectos básicos y los no tan básicos. Si estás en búsqueda de mejores opciones o estás en la espera de un anuncio, no desesperes y confía en tu fuerza interior. Ya sabemos que ahora vivimos tiempos un poquito revueltos, así que más vale ampliar un poco más los límites de la paciencia. No desprecies los emprendimientos pequeños que, si bien no tienes grandes ganancias al principio, se pueden convertir en una fuente estable de seguridad financiera con trabajo y esmero. Para el tema económico financiero hay una abundancia relativa, no con una marcada tendencia a la abundancia en sí, por lo que puedas descuidar del todo el tema financiero. Mantén tus obligaciones al día y busca la forma de crear, tras tiempo, tras tiempo, la buena situación que el universo te proyecta. Obviamente, los planetas están en buen lugar. Ahora, quien debe dar el último paso eres tú. Aleja la negatividad en colocar pensamientos positivos y de abundancia en tu mente. Piensa en las metas como logros ya obtenidos. Llamarás de forma consciente e inconsciente a tu vida la prosperidad que tanto solicitas. Esperar es también un buen aprendizaje. Para el tema del amor, a veces no dejas respirar a la persona que está a tu lado porque amas con tanta intensidad y con tanto cariño que a veces acaparas mucho. No es un defecto en sí, es que amas de una forma muy auténtica, de una forma muy pura. No quieras controlar cada aspecto, por irrelevante que sea, porque podrías caer en esos estados de extremismo, que tú no eres así. Si no tienes pareja porque acabas de salir de una ruptura, analiza y piensa en los desaciertos que tuvisteis los dos. Haz autocrítica, pero fíjate, no es que debas hacerla por esa persona, que a lo mejor ya no está en tu vida, sino por ti, para que puedas seguir evolucionando, porque fíjate, eres un signo vencedor, eres un signo ganador, pero eso también te ayuda a reinventarte. El saber, pues oye, que bueno, puede que tu expareja haya metido la pata en muchas cosas, pero tampoco está mal saber o intuir en qué has podido meter la pata tú. Una relación no se suele acabar solamente por una persona, siempre hay algún tipo, aunque sea un 5% de responsabilidad propia. Así que analízate, analiza la situación, no te fustides, tampoco mucho, tampoco hay que quedarse estancado o estancada en esa situación, pero sí lo suficiente como para valorar eso. ¿Por qué? Porque así tu pareja del futuro, la que el universo tiene preparada para ti, descubrirá un Leo radiante, fuerte y no lleno de traumas, ni de fobias, ni de angustias por el pasado. ¿Por qué? Porque te habrá superado a ti mismo o a ti misma y podrá disfrutar de una relación fantástica contigo. Para el tema energético, se observan niveles altos de energía cósmica para ti, que se reflejan en la vigorización de tu cuerpo y de tu mente. Te sientes despierto, despierta y sagaz en los pensamientos. En horas de la mañana te será más fácil comenzar tus actividades de rutina. Aprovecha cabalmente cada instante de vigor y de armoniosidad con el cosmos. Si puedes hacer un poquito de deporte en casa, pues mejor que mejor. El carisma se acrecienta como cualidad de tu personalidad por esta misma energía vigorizante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es conservar el balance de las cosas que hagas. No todo puede ser un éxito rotundo. Aprende a sopesar situaciones y a no juzgar internamente todo cuanto suceda. Tú eres tu apoyo, tu fuente de fortaleza, no tu crítico o crítica despiadado. Antén, sobre todo, enalza la autoestima. Manténla en lo alto. Te permitirá ver en ti cualidades que no sabías ni siquiera que existían en tu interior. Por eso te digo que es bueno analizarse de vez en cuando. En negativo, cuidado con tu carácter que a veces se va al extremo y como eres el rey absoluto, a veces crees que puedes hacer de todo. Controla cierta impulsividad que le dará un mal toque a tus días. Tu fortaleza está en tu mente y en tu corazón. Une ambas partes para optar al balance emocional que necesitas. Rodéate de cosas agradables. Dedica un tiempo para ti mismo o para ti misma en la soledad del lugar en el que estés. Y sobre todo que te envuelva la relajación y la paz. También ten cuidado con sabotearte a ti mismo o a ti misma porque puede ser una tendencia de la cual no estés consciente del todo. Sientes temor a solos metros de tu meta y a veces prefieres incluso quedarte ahí, mirando la meta sin dar el paso final. O incluso, incluso, llegar a dar media vuelta y abandonar, sin saber si lo hubieses logrado. Sé tenaz y lucha hasta el final, independientemente de cuál sea ese resultado. Y para los estudiantes, nunca es tarde para aprender algo distinto, algo nuevo. No siempre el conocimiento vendrá de un aula de clases, mucho menos ahora hiperconectados a internet. Afinar tus instintos y está, te atento, donde pueda existir una lección que asimilar, a veces incluso hablando con la gente aunque sea por internet, puedes tener más aprendizaje que otras áreas. Hay personas sabias a tu alrededor, conéctate con ellas y aprende de las vivencias y experiencias que tienen. La juventud debe ser nutrida y la madurez debe ser alcanzada con toda la dignificación que puedas tener. Se abren nuevas propuestas para seguir mejorando y si estás estudiando en casa, hoy va a ser más evidente que nunca. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy tienes una conexión fantástica. Os entendéis a la perfección. Sabéis lo que quiere Virgo, Virgo sabe lo que quieres tú, así que conectáis de una forma muy bonita. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy tienes un día calmado, pero además de calmado, con plena confianza. Sabes también qué es lo que quiere esa persona. Tú te sientes al natural, como eres tú, al lado de personas de ese signo y eso te hace más grandioso todavía. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy tienes un día feliz, agradable y estable. Además, hoy tienes mucha sintonía a nivel de conversaciones con personas de ese signo. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Leo!